La muerte de la humanidad 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 Primitivas presencias Pueblas minoques De salvajes ritos Ceremonia donde la muerte Siempre es una canción Sublime y misteriosa Zarrajes Cerenesantes al hombre Por la sorpresa de sus movimientos Vayan a mi alrededor Iracundos Silvestres Pido que dejen De rugir Los tambores Que cese la danza Que no dejen Escribir Escribir Este programa El hombre Tienen hambre y sed Desde milenios Somos ese hombre hambriento Y sediento Poeta Cantar con nosotros Venimos Venimos de la Mesopotamia Y del Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado hasta los mundos Que se esconden Por encima del cielo Y no hemos encontrado Más Siempre hay nombre Que tiene hambre Siempre hay nombre Que se muerde Se Aquí mismo Poeta En tu casa Vanigan El opresor Y el oprimido Le digo a los salvajes Que esa noche Tarde Que por favor Dejen de danzar Que necesito Hundirme entre las letras Mi hambre Mi única sed Dejan de danzar Y el que se destacaba Por su tremenda humanidad Me suminó Con Navidad ¿Quién es más ¿Quién es más por la puerta? ¿Quién me ha salvado? ¿El que muere peleando Con un trozo Con un trozo de pan O el que no muere en uno? ¿Quién es más ¿Quién producirá el ejemplo? ¿Mis almas? ¿O tus versos? Y ahora Y ahora Echa la pluma Echa a andar Y piensa Sentados En mi cama Escribiendo Le digo al salvaje Que no quiero Que no quiero Irme de mi pie Y que siempre Supe que pensar No era necesario Y que deseo Y es la última vez Que se oigo Seguir Escribiendo Este poema Antes Antes de continuar Me detengo En la inteligencia Del celular Habla bien Me digo Y mientras habla Deja escapar Entre las palabras De aliento Para que todo suene Vital Deja hablar Yo soy el hombre Cristóbal Cristóbal Encañada Dito poeta ¿Qué es el poema Que escribís para ti? ¿Dónde van? ¿Dónde los enaneros? Dime poeta Tu cambio Necesitas del futuro Para hacerlo Ese poema Que escribe Contra todo ¿A quién le servía? A ver Por esta Un verso Que me diga Ahora mismo ¿Qué es su nombre? Un verso Que me diga Que me diga Ahora mismo ¿Qué es su nombre? Me doy cuenta Que la inteligencia Del salvaje Terminará Quemando Todos mis papeles Escritos En esa hoguera Que fueron construyendo A mi alrededor Sus palabras Dejo de ser Yo miro Fijamente A los ojos Y murmuro Sus propias Palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me desvivo A inscribir Ese verso Fijo mi mirada En la pirada del salvaje Y Con rápidos movimientos Tomo la metralladora Y paro Vaya ráfaga Sobre el cuerpo Del salvaje ¿Qué? Con los ojos Desorbitados Por el asombro Cae Para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo Escribo ahora Como quien ha llegado A la cima Un poeta Asesinó a su hombre Para escribir este poema Y eso Es un hombre Aplausos 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 Aplausos